El rector de la Universidad de Nario designó como nuevo director del Departamento de Medicina al médico y magíster en Salud Ocupacional, doctor Alberto Caicedo Caldas, quien se venía desempeñando como secretario académico de esta dependencia. Para nosotros es muy importante que este profesional, que es una persona idónea, muy responsable de altísimas condiciones académicas y humanas, llegue en este momento a la dirección del Departamento de Medicina. Es una actividad que por supuesto va a representar avances muy importantes a nivel curricular, a nivel de la acreditación, a nivel del registro calificado. Estamos seguros de que sus buenos oficios y su buena dirección van a permitir que este programa, que es un programa bandera, uno de los programas orgullo de la Universidad de Nariño, llegue a los niveles de calidad que sean reconocidos a nivel del Ministerio de Educación Nacional. Con mucha satisfacción, pero igualmente con todo el respeto y con todo el compromiso ante todo. Para continuar en el avance de los procesos que la facultad está empeñada para el programa de medicina, bajo el liderazgo de la doctora Sonia Gómez Herazo, quien es la decana, y con el firme propósito de avanzar en el proceso de acreditación del programa, en la renovación del registro calificado, y también igualmente contribuir desde el programa de la facultad al proceso de acreditación institucional. La Universidad de Nariño felicita y le augura muchos éxitos en este nuevo cargo al doctor Alberto Caicedo Caldas, quien se convierte en el primer director del Departamento de Medicina de la Universidad de Nariño. ¡Gracias!